La campaña de retorno a clases seguros de la Agencia de Tránsito y Movilidad incluye una coordinación directa con los gremios de transportación escolar como parte de las acciones emprendidas para disminuir los siniestros de tránsito. Se está capacitando a los conductores y también se está cumpliendo con la flota de los expresos escolares para que hagan la revisión técnica vehicular y de esta manera el regreso a clases de los estudiantes sea de una forma segura. En Guayaquil existen 2.951 unidades de transporte escolar y 145 cooperativas. Hasta la fecha, el 35% de las unidades ya han realizado la revisión técnica. En el Centro de Revisión Técnica Vehicular, ubicado en el kilómetro 10.5 de la vía Adaule, se ejecutan los controles de estas unidades, incluyendo el espacio reglamentario entre asientos, cinturones de seguridad para pasajeros, neumáticos y el funcionamiento del disco pare, ubicado a un costado del bus. Por la seguridad de uno mismo, porque uno anda con niños y niñas, el carro es que tiene que estar en buen estado. Entonces yo aprovecho el mes de vacaciones para poder hacer la revisión técnica, a pesar que no estaba en mi tiempo. Pero yo todos los años hago el mes de marzo, que toca la, como era antes, la revisión. En materia de seguridad, en las unidades de transporte escolar e institucional se han instalado 4.988 cámaras de vigilancia al interior y exterior de los buses, que además cuentan con botones de auxilio y son monitoreados desde el Centro de Control Integrado de Tránsito y Transporte de la ATM. Por su parte, la Dirección de Sostenibilidad y Seguridad Vial cumple con jornadas de capacitación, reforzando temas como la normativa legal vigente, conducción responsable, recomendaciones básicas antes de tomar el volante, evitar el exceso de velocidad, no usar el celular, entre otros. Entre febrero y marzo se capacitaron 938 conductores de expresos escolares. Para Última Hora Ecuador, Paula Kuhn.